Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Flu de la Mente ¿Qué es el Flu de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios De tal manera que si me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, todos los días haciendo este reto por lograr éxitos extraordinarios, entonces tú también lo puedes lograr Hoy como ves estamos usando uno de los pequeños efectos que hay aquí en Facebook y es precisamente en honor al título del tema que vamos a hablar en esta noche Y es cómo vender e impactar en las redes sociales, de eso vamos a estar hablando en esta noche, cómo vender e impactar en las redes sociales Así que anótalo porque por supuesto ya te estarás dando cuenta de cuál es el primer secreto para impactar en las redes sociales ¿Por qué decidí usar este efecto? Sencillamente porque estoy siguiendo, más bien porque este libro es de uno de mis favoritos mentores que se llama Gary Vaynerchuk Una de las redes sociales que yo más sigo en las redes sociales para ver sus videos, para ver lo que está haciendo, las nuevas estrategias de marketing para captar la atención Porque precisamente eso es lo que dice Gary Vaynerchuk, él dice que él es un attention trader literalmente Dice I day trade attention, que quiere decir que él está todo el tiempo captando atención y ese es su negocio Tener atención todos los días porque donde está la atención por supuesto que está el dinero Así que anota entonces cómo impactar en las redes sociales, de eso vamos a estar hablando hoy en las redes sociales Y por supuesto ya te imaginarás cuál es el primero de estos secretos en la noche ¿Cuál es el buen nuevo look? Dice por supuesto que sí No, claro que no, es un efecto de Facebook Pero el único que me animé a usar porque hay otro tipo de efectos diferentes Pero esos no me animo a usar porque son muy payasos En cambio este se ve bastante elegante Puedes ver, entonces cómo tener grandes resultados en las redes e impactar Es captando la atención y dando entretenimiento Porque la gente en las redes sociales lo que está buscando es entretenimiento ¿Qué debes darle entonces? Entretenimiento Tómalen la foto, tómalen la foto porque esto es histórico dicen algunos Eso es el club de la mente, de hecho la mente no puede aprender si no hay energía La mente no puede aprender si no hay atención ¿Y cómo logras la atención? Mediante el entretenimiento Cuando el cerebro no está funcionando y solo está repitiendo frases y frases y frases Pues claramente no vas a lograr tener la atención de tu prospecto Tener la atención de tu cliente, tener la atención de tu estudiante La manera en la cual tú logras tener la atención de tu estudiante Es precisamente mediante hacer algo totalmente diferente a lo normal Así que ese es el primer consejo de la noche Hacer algo diferente Algo diferente Así impactas en las redes sociales Primero que nada hacer algo diferente Así que piensa de una vez Cómo tú puedes hacer algo diferente en las redes sociales De tal manera que seas tremendamente atractivo Para la gente que te sigue ¿De dónde nos están viendo? Veo que hay mucha gente de Perú Mándame saludos ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Porque estamos hablando de cómo impactar en las redes sociales Y lo primero que necesitas es hacer algo totalmente diferente Si quieres verdaderamente impactar Tienes que captar la atención haciendo algo 100% diferente ¿Desde dónde nos ven? México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos ¿Sí le gusta? Dice Por supuesto que sí Algo diferente y bien hecho Asegúrense de hacerlo así Ese es el primer truco De hecho el libro de hoy es el libro de Job, 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 Ride, Hook De Gary Vaynerchuk Uno de mis favoritos mentores Favoritos Personas que me gusta seguir mucho Por eso estoy haciendo este pequeño Jueguito con Facebook Porque claramente Tienes que captar la atención Es algo diferente Si quieres conseguir La atención de tu prospecto Debes estar dispuesto Verdaderamente A captar la atención de tu prospecto De una manera interesante Y diferente Lo hago en honor a mi mentor de hecho Gary Vaynerchuk Veamos entonces Algo diferente Segundo La mercadotecnia social es difícil Porque hay competencia Competencia Entonces es eliminar a la competencia Al hacer algo diferente Eliminas a la competencia Debe ser el único que hace esto Por ejemplo Ahora mismo yo puedo estar Utilizando esta Esta animación Que ves aquí Y que pasa Otras personas van a empezar A utilizar la animación Que debo hacer yo Inventar algo nuevo Todos los tiempos Inventar algo nuevo Por qué Porque eso es lo que te hace Distinto en las redes sociales Mi pregunta entonces a ti es Como puedes ser distinto Hoy, mañana, pasado La otra semana Te voy a dar un ejemplo claro Los noticieros Por ejemplo Siempre están buscando Crear nuevas noticias No crear Pero si la manera De disfrazar De manera distinta Todos los días Las noticias Otro ejemplo Los programas Incluso los programas De comedia Siempre tienen que buscar Nuevas bromas Nuevos chistes Los programas De entretenimiento Los programas Que hablan de tonterías Incluso esos programas Tienen que estar innovando Todo el tiempo Una y otra Y otra vez Si verdaderamente Quieren impactar Y mantener la atención Si quieres la misma información Pero de manera científica Entonces Lo que necesitas saber Es que el cerebro No entiende las cosas Cuando está aburrido ¿Por qué? Porque estar aburrido Significa, señores No estar utilizando Las capacidades Cognitivas Cuando tu cerebro Está aburrido Está como si estuviera dormido Lo cual significa No estoy usando mi cerebro De hecho Leí una frase Que me gustó mucho Y decía Si le decimos a la gente Que el cerebro Es una aplicación Tal vez la usen más Pero me entiendes Si tú tienes a la gente Aburrida No vas a lograr La atención de ellos Y si no logras la atención No vas a poder explicarle La información Quieres explicarle Por lo tanto Si no reciben tu información No van a poder comprar Un producto o servicio Necesitas entonces Innovar Y hacer algo impactante Para que por lo tanto Te presten atención Tienes que ser el mejor Dice Ser el mejor Llama la atención Y si tienes atención Tienes ventas Por supuesto que sí Kevin Gracias por esos comentarios Déjenme saber ¿Desde dónde nos están viendo En esta noche Me incluo la mente Será desde México Colombia Perú Ecuador Chile Argentina Paraguay Japón ¿Desde dónde nos están viendo? Una cosa que me gusta mucho De mi mentor Que él habla De golpear a sus clientes Con entretenimiento Y versatilidad Y luego Engánchelos Para comprar El libro se llama Job, job, job Right hook Significa Golpe, golpe, golpe Golpe, gancho Derecho Entonces ¿Qué significa esto de golpe, 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 gancho Derecho? Golpe significa Impacto Atención ¿Sí? Desestabilización emocional Literalmente Después de haber logrado Esa desestabilización emocional Lo que haces es Solicitar la venta Pero ya que los has impactado De diferentes maneras Ya que has creado Algo totalmente diferente Entonces reflexiona ¿Cómo tú puedes hacerlo Totalmente diferente Para tu negocio? Ese es el gran secreto Así que Golpea a sus clientes Con entretenimiento Y versatilidad Entretenimiento Y versatilidad Si no agregas entretenimiento Sin importar Que seas el noticiero Más profesional Del mundo Mira los noticieros Los mismos noticieros En distintos países Últimamente Han estado poniendo Bromas Chistes Los momentos políticos Más chistosos De todos los tiempos Dentro de los noticieros ¿Por qué? Porque si no dejan de verlos Y los noticieros No están ahí Como servidores públicos Muchas veces En tiempos pasados Pensamos que los noticieros Están como servidores públicos ¿No? Nos ayudan a recibir las noticias Y no es así Son un negocio Ellos están buscando Tener audiencia Para poder Vender anuncios Y ganar dinero ¿Sí? No están para servirnos Ni darme una noticia Ni nada de eso Están para ganar dinero Por lo tanto Tienen que ser amarillistas Por lo tanto Tienen que ser exagerados En la manera En la que dan las noticias Etcétera Etcétera Tienen que entretenerte Impactarte Incluso en el caso De ellos De la manera más fina posible Te tienen que hacer sentir miedo Si no Tú no vas a estar ahí Si no Tú no vas a estar ahí Prestando atención ¿Sí? Siguiente punto La mercadotecnia efectiva Fomenta la emoción Que inspire a la compra Eso me encanta La mercadotecnia efectiva Fomenta la emoción Que inspira a la compra Así que además de Impactar Entretener Y hacer algo Totalmente distinto Debes generar Una emoción Que inspire a la compra Fíjate Hay dos palabras claves Aquí Que inspire A la compra ¿Cuál es esta Emoción? David Pereira Estás por ahí Qué gusto saludarte Estás en España Supongo que son las Cinco de la mañana O algo así ¿No? O más temprano Las tres de la mañana Pero saludos Emoción Que inspire A la compra ¿Cuáles son las Palabras claves Aquí? Emoción Lo cual quiere decir Generar Un movimiento En las personas Miren ya me cambiaron Los lentes Ya se me está Tampando la cabeza Muy interesante Estos jueguitos De Facebook Emoción Que inspire A la compra Dos palabras claves Primeras como te dije Cuatro veinte Y te levantas A las cuatro de la mañana Todos los días Qué bien Felicitación Solo hoy Emoción Quiere decir Generar Este movimiento En la gente Que verdaderamente Por ejemplo Cuando lanzan un iPhone Todo el mundo va como loco Cuando hay un cantante Todo el mundo va como loco Pero solo generar emoción No es efectivo Es generar emoción Que te mueva Hacia comprar ¿Cómo puedes entonces Generar esto Para que compren? Ese Es el objetivo Recomiendo autores Gary Vaynerchuk Es el autor De este libro Sin embargo Mis autores favoritos Son Will Durant Es mi autor favorito De todos Ronald Hobart Es otro de mis autores Favoritos Es el Creador de la Cienciología Como ustedes saben Ah es día festivo En España Claro Pero por qué te levantas A las cuatro de la mañana Entonces es día festivo Charlie Munger Es otro de mis autores Favoritos Definitivamente Si te pudiera hablar Si te pudiera hablar De alguien más Te podría hablar De Richard Dawkins Son quizás Mis autores Favoritos Recomiendo un libro Interesante Dianética De Ronald Hobart Uno de los mejores libros Que vas a poder leer En tu vida Siguiente Sea el entretenimiento Que la gente busca Definitivamente Sea el entretenimiento Que la gente busca ¿A qué se refiere esto? Además de ser el entretenimiento Debe ser el entretenimiento Número uno De todas las personas No importa que vendas negocios No importa que vendas política No importa que vendas religión No importa que vendas ciencia Tienes que hacer entretenimiento Hoy en día Porque así aprende la nueva gente Así se difunden las cosas En las redes sociales Impleméntalo Aprovechalo Por supuesto Los mejores autores De mi gusto ¿Quién más te pudo hablar? Te pudo hablar Ya te lo dije Richard Dawkins En The Selfie Gene Libro fascinante Te puedo hablar De Ronald Howard En Dianética Te puedo hablar De Almanac De Charlie Munger Te puedo hablar De Evolutionary Psychology De David Balson Los mejores libros De todos los tiempos Verdaderamente Saludos a toda la gente Bueno Quieren impactar En las redes sociales Sean diferentes Número uno Eliminen a su competencia Haciendo algo único Hagan entretenimiento Y versatilidad Cosas nuevas Todo el tiempo Innoven Cuando su competencia Les copie Lo que ustedes hagan Hagan nuevas cosas Generen emoción Que inspira la compra Y por último Sean el entretenimiento Que quiera buscar la gente No solo se trata De hacer payasadas Cuando yo digo entretenimiento Se trata de crear Un entretenimiento productivo Que les sirva a la gente Y que por lo tanto Quieran llegar a verte Esa es la parte más importante Que quieran llegar a verte Nada te sirve Hacer payasadas Hacer chistes Si no van a querer Llegar a estar contigo Esto es el club Veramente Mi reto Por leer mil libros En mil días Y hacer la comunidad Más grande De superlogradores Hacer la sociedad Secreta Verdaderamente De los negocios Del éxito De la grandeza De los resultados Extraordinarios Les pido que compartan La transmisión Para que lleguemos A más personas Les pido Que inviten a otros Que dejen sus comentarios Aquí debajo Sus preguntas Que vean los videos En YouTube Que nos sigan Y que nos contacten Si quieren aprender A hacer negocios En internet Y marketing Para llegar a miles De personas En esta nueva era Gracias a las redes sociales Un abrazo para todos Mi nombre es Gabriel Blanco Esto es el Club de la Mente Hasta la próxima